Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Morgan Super 3 1000 Rally Special y como dice aquí el título 3 ruedas para no perderse bueno, como sabemos la firma automotriz británica se asocia con la marca de vestuario Mail para crear la versión más aventurera de su triciclo y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, ya no solo por su esquema de tres ruedas, el Morgan Super 3 es un coche reservado para los fanáticos más excéntricos e inconformistas y bueno, pero sucede que dicho entusiasta, al menos en Reino Unido no se limitan a dar días cortos, a dar cortos paseos con él y bueno, en efecto, con su filosofía a medias entre automóvil y moto, el Chiwe 3 Wheeler de esta marca automotriz británica suele estar muy bien considerado como un coche que admite largo viaje donde cada kilómetro puede traer una experiencia única ok, bueno, este espíritu inspiró la asociación entre Morgan y la firma de vestuario motera Mail of London para crear una nueva versión especial de este curioso coche llamado Mail Rally Special bueno, Mail of London resume su filosofía con una sola frase prepárate para perderte la mencionada frase con mucho más de himno que de eslogan es uno de los detalles que adorna la carrocería de este Morgan Super 3 Mill Rally Special sobre uno de los tres colores a elegir que son rojo, negro, amarillo figuran a sí mismos vinilos decorativos en blanco que reproducen un mapa topográfico y bueno, en este mismo color de contraste se ven otros detalles como su tubo de escape o escape o salida escape, como quieran decirle así como los arcos antivuelco, el cono de la parte frontal y un juego de dorsales que remata la propuesta racing de esta versión y bueno este acabado posee un amplio equipamiento que posee de serie algunos de los extras y accesorios más interesantes del modelo Super 3 como un compartimento de almacenaje cerrado con llave un sistema de navegación de la marca V-Line faros LED, asientos calefactables iluminación para los pies, posavasos o puertos USB para cargar algún aparato como smartphone y bueno pero por encima de todo lo mejor de este modelo es lo que viene luego de comprarlo y es que en el momento de la entrega se incluyen dos juegos completos a prenda moteras a cargo de 1000 que incluyen como chaquetas, rodilleras, protectores de pantorrilla y dos alforjas para colocar en los laterales de este automóvil y bueno, por si fuera poco los afortunados pueden gastarse 54.995 libras esterlinas algo así como 50 millones de pesos chilenos en esta pieza automotriz bastante singular en esta pieza bastante en esta pieza automotriz bastante singular que recibirán además una invitación para participar con sus modelos en una de las siguientes marchas motociclistas de Mill of London que organizará este año el Grid Mail Rally de Reino Unido o el Grid Mail Mountain Rally atravesando Europa el futuro Grid Mail Arctic Rally bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao